Cuando me muera yo, quiero hacer una excursión, pero que vayan los tres haces. Quiero llevar a Pedro Vargas y a Alvarito. Quiero que estén Pajés y los de siempre, y mis compañeros de la cuatro. Quiero que vayan también Pedro de Lil y todos los de la X y los de Notimex. Si lo hubiera yo hecho ahora, hubiera yo dicho los de la Universidad de Anáhuac, los miembros de la asociación. Así habló Pedro Ferriz Santa Cruz en la ceremonia donde recibió la medalla Anáhuac Radio 2013. Pedro Ferriz de Con ejemplificó con una anécdota la honestidad de su padre. En alguna ocasión hubo una campaña en donde una empresa anunciaba su quiebra y con la quiebra una rebaja en los precios. No puedo decir el nombre, pero algo así como Blanco se va. Y Blanco se va. Y como Blanco se va, los precios se abaten. Y entonces se hablaba de los precios que se abatían y mi jefe estaba en la convicción de que Blanco se iba. Ya en el último anuncio de la campaña de Blanco se va, mi papá se enteró de que Blanco no se iba. Y entonces salió al aire, en vivo, y dijo, Blanco se va. Pero como ya sé que Blanco no se va, me voy yo. Y se salió. Mi padre fue y ha sido y será un hombre que ha sabido aplicar en la comunicación algo que es fundamental, que es la inteligencia. Tuvo siempre una actitud honesta, y la ha tenido y la ha conservado. Una en donde se ha pliegado siempre su verdad con la verdad, con una profunda honestidad. El rector de la Nahuac dijo que don Pedro es un agente de cambio. A diferencia de algunas personas que nacen, viven y mueren sin ser plenamente conscientes de las transformaciones de su época, ciertos personajes tienen la sensibilidad para leer los signos de los tiempos, imbuirse en ellos, comprenderlos y actuar en consecuencia de tal suerte que llegan a incidir en su entorno, hasta convertirse en agentes de cambio. Pedro Ferriz Santa Cruz estuvo acompañado de familiares, amigos y colegas. La carrera de comunicación de la Nahuac tiene 40 años, pero Radio Anahuac 1674 de AM tiene dos años y es la primera medalla que da. Y me da mucho gusto este homenaje que le hace la Universidad de Anahuac, tan merecido, porque él podrá tener muchos otros reconocimientos, pero el nivel de este que acaba de recibir al día de hoy es algo extraordinario para un hombre como él, que ha entregado su vida y su trabajo y su tiempo para informar y para dar conocimientos a través del micrófono. Es un honor ser nieta de don Pedro, es un hombre que nos ha inculcado muchísimo la humildad, la pasión, la tenacidad, la lucha por las cosas, el aprendizaje y creo que este homenaje pues viene a premiar un poquito los valores que mi abuelo ha enseñado a México y a nosotros. La labor que hace la Nahuac en este sentido es lo que debiéramos hacer todos en diferentes instituciones, que es el reconocer al valor de México, de los mexicanos, siempre que se resalta algo en el país está en función de antivalores y siempre piensa uno que no habrá más mexicanos buenos que malos y a veces no nos damos cuenta de los buenos mexicanos porque nadie lo reconoce. El hecho de que una universidad que es una forma de universalidad reconozca a un hombre con la trayectoria de mi papá, para mí es algo así como también reconocer que la sociedad tiene un valor y que la suma de gente como él es lo que hace el verdadero México y lo que verdaderamente pretendemos para el futuro. Me decía, cuando uses un micrófono trata de impactar en una sola persona, que después de que tú hubieras hablado resulte una mejor persona. Esa es la función de un comunicador. Los viejos, pues no sé, cada vez pensamos, urdimos, nos dimos cuenta o nos damos cuenta de todo. Yo, por ejemplo, al escuchar tanto elogio, me dice, pues en realidad no me lo merezco. Fue una cosa y otra y otra y otra y otra, ¿verdad? Yo agradezco a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, a mis amigos, a todos los miembros de la asociación que están aquí, a Nahuac. ¿Cuánto tiempo más va a trabajar mi papá? A partir de lo que aquí veo, yo estoy seguro que hay don Pedro para rato y el día que ese rato termine, habré de decir que la gente no se muera hasta que se olvida. Y ahí estoy seguro, estamos hablando de un ser inolvidable. Les mando un abrazo y un beso a través de internet a Pedro Ferriz de Corne en especial. Con imágenes de Jorge Maldonado, edición de Ricardo Fuentes, informa en ferriz.com.mx, Eliecheva Ramos. ¡Suscríbete al canal!